...un acta con los resultados de los trabajos de campo y de gabinete realizados por técnicos de ambos países para determinar las coordenadas geográficas precisas de los puntos correspondientes al curso del límite marítimo establecido por el fallo de la Corte Internacional de Justicia del pasado 27 de enero. Dicha acta incorpora también las representaciones cartográficas del límite marítimo con la indicación de las coordenadas. Acompañan al señor Presidente de la República, la Ministra de Relaciones Exteriores, señora Eda Rivas, el Ministro de Defensa, señor Pedro Cateriano, y el Comandante General de la Marina, Almirante Carlos Tejada. Asimismo, agradecemos la presencia de los miembros integrantes del Grupo de Trabajo Técnico y Cartográfico. A continuación, Palabras del señor Presidente de la República. Buenas noches a todos ustedes. Quería dirigirme ahora al país para señalar que en este trabajo duro y que se ha venido llevando como política de Estado, que es la presentación de nuestro punto de vista en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, con respecto a la delimitación marítima, recordar que el día 27 de enero del presente año, la Corte dio un fallo. Un fallo que responde en gran medida a la posición peruana. Y que de manera conjunta, el gobierno de Chile con el gobierno del Perú han venido trabajando conjuntamente, coordinadamente y de manera transparente para poder ejecutar este fallo. Hay que recordar que a lo largo de los fallos que se han venido dando en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, hay fallos que han demorado más de 40 años en ejecutarse. Los fallos más cortos no han bajado de un periodo de cuatro años. Hoy día, tanto el Perú como Chile podemos dar una muestra, un ejemplo a la comunidad internacional de cómo una diferencia llevada a lo que es esta Corte de Justicia, puede ser ejecutada en un plazo corto, en un plazo en el cual señalamos que al día siguiente de que se dio la sentencia de la Haya, el Perú respetó y cumplió y ejecutó esa sentencia. Desde el día siguiente. Y hoy día, tengo que señalar que se ha suscrito, el día de ayer se ha suscrito el acta donde se precisan las coordenadas marítimas que nos permiten delimitar la frontera marítima entre el Perú y Chile. Este trabajo ha sido un trabajo profesional en el cual han demostrado justamente esta eficiencia tanto el personal de cartógrafos, el personal especialista de la Marina de Guerra del Perú, como el personal especialista de la Marina de Guerra de Chile, ambos cuerpos de especialistas, trabajando con otros especialistas de distintas fuerzas de cada país y con el trabajo coordinado también de la Cancillería. Es por esto que quisiera a reglón seguido pedirle al almirante Tejada, comandante general de nuestra Marina de Guerra, si nos podría hacer un repaso técnico de lo que ha sido el trabajo de la delimitación, del cumplimiento de la hoja de ruta que planteó la Corte de Justicia de la Haya, cómo se han venido avanzando en trabajo conjunto para determinar los puntos contribuyentes, para determinar los puntos conocidos como el A, el punto B, el punto C, que nos permiten hacer un jalonamiento de lo que hoy día ya es la delimitación de nuestra frontera marítima entre el Perú y Chile. Almirante, por favor, le pediría. Gracias, señor presidente. Señor presidente, como usted lo ha manifestado, el grupo técnico encargado de este trabajo constituido por miembros de la Marina de Guerra del Perú, de la Dirección de Aerografía y Navegación, con el apoyo de miembros del Instituto Geográfico Nacional y del Servicio Aerofotográfico de la Fuerza Aérea, y con el apoyo de un grupo de la Cancillería, llevó a cabo este trabajo técnico que ha tenido la siguiente secuencia. Siguiente, por favor. Acá podemos apreciar la representación cartográfica anexa al fallo de la Corte de Justicia de la Haya, en donde se dispuso la necesidad de que ambos países establecieran tanto el punto inicio de la frontera como los puntos Alfa, Bravo y Charlie. Siguiente, por favor. También en esta representación cartográfica del fallo de la Corte, se establecieron la necesidad de que ambos países determinaran puntos contribuyentes en ambas costas, con la finalidad de calcular y graficar la equidistancia establecida en el fallo. Siguiente, la primera parte del trabajo realizado entre el 24 y el 28 de febrero se dio a cabo en la costa de Chile, con equipos técnicos de ambos países, en la que se determinaron seis puntos contribuyentes que se muestran en esta lámina, Cabolobos, Punta Argolla, Punta Madrid, Punta Gorda, Punta Pichalo y Punta Barrientos. Esta primera etapa fue cumplida de manera satisfactoria. Posteriormente, la segunda etapa constituyó en la determinación del punto de inicio de la frontera marítima. Este trabajo realizado en el campo, tanto en la línea de baja marea como en la determinación de la línea del paralelo que atraviesa el hito 1, nos permitió establecer que el punto de inicio de la frontera marítima corresponde a las coordenadas de 18 grados 21 minutos 00.42 segundos de la latitud sur y 70 grados 22 minutos 49.80 segundos de la latitud oeste. La siguiente parte del trabajo fue a partir de este punto de inicio de la frontera marítima y en cumplimiento al fallo de la Corte, trazar sobre la línea del paralelo del punto de inicio de la frontera una línea de 80 millas náuticas, con lo cual nos permitió determinar el punto alfa, el punto A, que está ubicado en la latitud 18 grados 21 minutos 00.42 y longitud 71 grados 46 minutos 56.23 segundos oeste. Siguiente, entre el 17 y el 18 de marzo correspondió determinar los puntos determinantes sobre la costa del Perú, los cuales fueron establecidos en Punta Islay, al noroeste del puerto de Moyendo, y un punto adicional en Punta Coles, que como vamos a ver más adelante, es el que permitió determinar el punto C. Siguiente. Una vez determinados los puntos contribuyentes en la costa de Chile y en la costa del Perú, se hizo el trabajo de cálculo de los seis puntos que la Corte determinó que debían establecerse sobre la línea equidistante. Estos seis puntos fueron determinados siguiendo un procedimiento técnico y se pueden apreciar en el gráfico. Y posteriormente se estableció desde Punta Coles y Punta Barrientos el punto B. Podemos ver en el gráfico las coordenadas geográficas de tanto de los puntos que determinan la equidistancia, como el punto B. El punto B, que está ubicado en latitud 19 grados, 58 minutos, 24.38 segundos de latitud sur, y 73 grados, 45 minutos, 11.78 segundos de longitud oeste. Siguiente, por favor. Posteriormente, ya en un trabajo de gabinete, se determinó a partir de Punta Coles y Punta Barrientos un arco de 200 millas cuya intercepción ha determinado la ubicación del punto C. Este punto C se encuentra, ha sido calculado en coordenadas de latitud 20 grados, 11 minutos, 54.41 segundos sur, y longitud 73 grados, 43 minutos, 50.58 segundos oeste. Como es de conocimiento público, el día lunes 25 y martes 26 de marzo, perdón, 24 y 25, se llevó a cabo en la Dirección de Geografía y Navegación el trabajo de gabinete final, en la cual se han establecido en el acta respectiva las coordenadas geográficas finales del punto Inicio de la Frontera Marítima de los puntos A, B y C, así como de los seis puntos intermedios que han permitido establecer la línea equidistante establecida en el fallo de la Corte Internacional. Con eso, ambos países han efectuado la representación cartográfica que se muestra en este gráfico, siguiente por favor, y que podemos apreciar de manera definitiva, así como las coordenadas finales en este mapa. Esta representación cartográfica ha sido la que fue suscrita por ambas cancillerías y son parte constituyente del acta acordada. Siguiente. Se ha calculado que el área total que ha sido asignada bajo jurisdicción peruana con este fallo es 50.172.6925 kilómetros cuadrados. Siguiente, por favor. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, almirante. Y agradecer al equipo que llevó nuestra defensa en la Haya, al exagente, el embajador Wagner, que lamentablemente no está presente hoy día, y a todo el equipo que estuvo trabajando. También agradecer el trabajo de lo que es la Cancillería, de lo que es el sector defensa. Agradecer el apoyo incondicional de todas las fuerzas políticas que se sumaron a este proceso en un espíritu de unidad nacional, que es lo que debe primar para que el Perú logre este tipo de avances y este tipo de reconocimientos. No solo era el tema de llevar una buena defensa, sino de que ese resultado pudiera ejecutarse en el tiempo más breve. Ese ha sido un esfuerzo muy importante que se ha venido llevando a través de la Cancillería, de tal manera de no demorar lo que demoraron otros procesos, de tal manera de no contaminar nuestro proceso con otros procesos que se puedan dar en el mundo y que puedan estar entrampados. Esto dice mucho de que el nuevo espacio, el nuevo capítulo que se abre hoy día en las relaciones con Chile es un capítulo lleno de oportunidades, es un capítulo de respeto mutuo, es un capítulo en el cual creo que vamos a poder avanzar más lejos, más rápido en las relaciones que se han venido construyendo y que de esta manera hoy día podemos decir que se han incorporado un poco más de 50.172 kilómetros cuadrados a la jurisdicción peruana y que hemos cerrado la delimitación marítima con Chile. Y esto a todos nosotros nos debe llenar de tranquilidad, nos debe llenar de regocijo. Que vive el Perú. Muchas gracias.